Disculpe Disculpeme señor celoso Si llegan a ofenderle mis consejos Con darle mi opinión nada le quito Al fin usted es el dueño de sus besos Usted la conquistó muy a la buena Mi amor está enterrado en el olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Compréndala señor extra mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Oyendo de su plática aburrida Compréndala señor es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Compréndala señor extra mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa en la costa Con versos y canciones la dormía En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa en la madrugada En pétalos de rosa en la madrugada ¡Gracias!